Me equivoqué, más de una vez dije cosas que después lamento No me sigas, ya no quiero usar este disfraz en este cuento Yo no soy ningún pastor, quiero ser el lobo feroz No me insistas, voy a ser muy breve, nada me conmueve No me importa el tiempo perdido, solo soy como me ves No me importa el tiempo perdido, solo un peso que se fue No me importa el tiempo perdido, tengo mucho por hacer, ya lo ves Me equivoqué, más de una vez dije cosas que después lamento No me sigas, ya no quiero usar este disfraz en este cuento Yo no soy un salvador, ni siquiera sé quién soy No me insistas, voy a ser muy breve, nada me conmueve No me importa el tiempo perdido, solo soy como me ves No me importa el tiempo perdido, solo un peso que se fue No me importa el tiempo perdido, tengo mucho por hacer, ya lo ves No me importa el tiempo perdido, solo un poco 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 Yo no soy ningún pastor, quiero ser el lobo feroz, no me insistas, voy a ser muy breve, nada me conmueve. No me importa el tiempo perdido, yo no soy como bebés. No me importa el tiempo perdido, solo un beso que se fue. No me importa el tiempo perdido, tengo mucho por hacer, ya lo ves. No me importa el tiempo perdido, llego mucho por hacer, ya lo ves. No me importa el tiempo perdido, solo un beso que se fue.